Parques y canchas y espacios sin mantenimiento, la comunidad de San Miguel Canoa sin agua, un municipio con negocios cerrados y desempleo y a pesar de la pandemia no hubo ningún apoyo. Recibimos en pésimas condiciones, échale un ojo, las patrullas, las instalaciones de seguridad ciudadana, las biocámaras a funcionar y un centro histórico repleto de comercio informal, con prostitución creciente, con calles en mal estado y obras abandonadas. Era necesario, imperativo, por aquí del mundo de Inmediato y para eso me dijeron. Por eso todos los días empezamos muy temprano a charmear.